Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres mi llamada, se nota mi amor Eres una diabla, miras como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian George Ven mi valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona, y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Eres una diabla Baila la mala influencia y eso te gustó Eres mi llamada, se nota mi amor Eres una diabla, miras como bailas Del 1 al 10, tú eres un mío Y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar